Yo no soy el mismo de ayer, desde que tú llegaste a mi vida Baby yo cambié, yo te voy a ser mi mujer hasta que me muera Una mujer como tú, otra mujer como tú no hay Otra mujer como tú no hay Baby mi diablita eres tú, ninguna me besa tan rico como tú Ninguna pasa el amor como tú, la única dueña de mis sentimientos eres tú Baby mi diablita eres tú, ninguna me besa tan rico como tú Ninguna pasa el amor como tú, la única dueña de mis sentimientos eres tú Baby tu cuerpo es un arte, quiero confesarte que Yo soy loco con besarte, loco con tocarte, cuando te tengo encima de mí Baby, baby, baby que rico el color, yo no sé si será el sabor de tu piel o será el color de tu pelo Baby tu fuiste el ángel que Dios me mandó del cielo, cuando yo me encontraba solo Yo no soy como el nuestro cada uno que hay menos, baby yo soy la luz que brilla en tus ojos Baby mi diablita eres tú, ninguna me besa tan rico como tú, ninguna pasa el amor como tú La única dueña de mis sentimientos eres tú Baby mi diablita eres tú, ninguna me besa tan rico como tú, ninguna pasa el amor como tú La única dueña de mis sentimientos eres tú Mujeres como tú hay pocas, tú eres pura como la coca No la hagas caso a todas estas locas, besame la boca Baby nuestro amor es fuerte como las rocas Tú eres la única mujer en que yo confío, tú me has visto bien y también me has visto odio Tú has estado conmigo cuando yo me caigo, tú eres la luz que me guía cuando yo estoy perdido Tú eres la luz que me guía cuando yo estoy perdido Baby mi diablita eres tú, ninguna me besa tan rico como tú, ninguna pasa el amor como tú La única dueña de mis sentimientos eres tú Baby mi diablita eres tú, ninguna me besa tan rico como tú Ninguna pasa el amor como tú, ninguna me besa tan rico como tú La única dueña de mis sentimientos eres tú La única dueña de mis sentimientos eres tú La única dueña de mis sentimientos eres tú Para baby Para baby Realty for life Yeah La única dueña de mis sentimientos eres tú No la única dueña de mis sentimientos eres tú Gracias.